Programa 229 Alistair Crowley, Superman y Lex Luthor En 1933, el escritor de cómics Jerry Siegel y el ilustrador Joe Shuster publicaron el cómic El reino del superhombre, basado en el superhéroe arquetípico llamado Superman. Sin embargo, este primer Superman fue creado en 1932 a partir de tres conceptos. El primero es el Ubermensch, o superhombre de la filosofía de Nietzsche. El segundo es la búsqueda del poder divino, y este no puede ser contenido en un simple humano, haciendo referencia al libro Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Sillen. Y el tercero es Alistair Crowley, cuya fama de brujo, sumo sacerdote del mal, rey de los cultos del diablo o el maestro de los ritos de Leusis, era bien conocida por Siegel y Shuster, gracias a los numerosos artículos periodísticos que se publicaron sobre Alistair Crowley en los Estados Unidos. Por ello, la apariencia física del primer Superman es la de Lester Crowley, o sea, Bill Dunn, el protagonista del cómic, es secuestrado por un científico loco, el profesor Ernest Smollett, quien lo convierte en Superman. Una especie de golem calvo gracias a una fórmula creada a partir de un meteorito, lo cual le otorga una fuerza excepcional, visión telescópica, y el poder para leer y controlar a las mentes, poderes que utiliza para conquistar el mundo mediante el caos. Pero este Superman, en plan supervillano, no tuvo éxito, y entre 1933 y 1938, Siegel y Shuster fueron redifiniendo la imagen de Superman como un héroe de virtudes y valores elevados que lucha contra el mal en Metrópolis, ciudad basada en la metrópolis de Fritz Lang. A su vez, el carácter cómico y la imagen física de Clark Kent, Superman, se basó en los actores Harold Joy y Douglas Firebanks. No obstante, el concepto del primer Superman no fue descartado, sino utilizado para concebir al supervillano Lex Luthor en 1940, cuya apariencia, maldad e inteligencia está basada en Alistair Crowley. Pero Siegel y Shuster lo personificaron como un genio criminal científico, al estilo de Rothwan. El científico maligno, el alquimista del futuro o el mago moderno de la película Metrópolis. Alejándose así de la visión clásica o tradicional del mago que en 1935 Siegel y Shuster habían creado para el cómic Doctor Oculto, un hechicero que investigaba casos sobrenaturales. Así que Lex Luthor siguió ejerciendo como un supervillano millonario y científico con DC Comics, sobre todo cuando a partir de los años 70 los planes secretos de Lex Luthor combinan la tecnología, la magia y la sociedad secreta de supervillanos. Así pues, Alistair Crowley fue primero Superman en 1933 y luego Lex Luthor desde 1940. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.